Palo, 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 palo bonito, palo es Yeah, palo bonito, palo es Regresamos a Palo Down y Dios lo quita mi estimado Eben ¿En qué estábamos, amigo? Después de ver el que hizo el chico Medallas, Raúl Paz Después de ver el chico Medallas y que cierran una calle porque pues no pueden llenar dos calles Por eso no lo hacen otro lado, porque con trabajo y media calle llenan Ah, ni eso llenan Ni eso bien llenan Ay, nada más es todo porque ponen tremenda tarima Y lo hacen en la municipal porque pues es de su partido Entonces, claro, lo pueden sacar, ¿verdad? Así es Oye, otros también que se están cubriendo y que hay unidad Es en el Congreso, en el PRI, amigo ¿Por qué? ¿Qué está pasando allá? No quisieron que vayan Tú te vas allá, te encanta A veces, no quisieron Es terrible No quisieron que el alcalde de Tecash comparezca en el Congreso Tras el relajo que hubo ahí ¿En serio? ¿Por qué no quieren que vaya el doctor Amor a explicar? Los PRIistas dijeron negativo, no Esa posición radical de mis amigos PRIistas les va a pesar Y te digo porque le hice el comentario Que ahorita lo voy a contar cómo estuvo Porque me encontré al legislador, a Daniel Granja Peniche A mi amigo Porque también está en la Comisión de Justicia y todo eso Y le dije que qué bueno que ya les habían faltado al respeto en su propia casa Y qué bueno que los panistas los estuvieran madrugando Porque los madrugaron, déjame decirte que haber hecho una rueda de prensa Y haber metido al policía que fue agredido y todo Para señalar al director de la policía de Tecash y al subdirector Que fueron quienes ordenaron la tortura Pues fue un madruguete para todos los legisladores del PRI Y para sus aplaudidores O sea, para Enrique Febles y para mi amigo Marbellino Hombre, qué barbaridad Y ahorita pues dijeron que no quieren que vaya el alcalde Pues sí O sea, finalmente se terminaron imponiendo con su mayoría Y ahora, porque después salieron a decir No, es que no es posible que los panistas y David Barrera y la de Morena Hagan lo que quieran y suplanten las funciones de la fiscalía Que es quien está investigando Y que porque no se puede hacer lo que ellos quieren Rasgaron las vestiduras Así es, una mala defensa de la situación que se está viviendo Mi amiga Celia ya no nos va a pasar la frutería Ah, me queda claro, me queda claro Se va a castigar Se cerró esa frutería Ahora, lo que está mal es que se vean autoritarios diciendo Pues no, porque ustedes quisieron aquí hacerlo Porque se les da la gana No es porque se les da la gana ni están suplantando nada Yo creo que es querer llegar al fondo Y estar agarrando a todas las partes involucradas Ahora, hay que ver por qué no se ha resuelto tan rápido esta situación Como otros conflictos Definitivamente Como por ejemplo al viejito que golpearon por de Uber contra otros taxistas De inmediato, en menos 24 horas No olvides que el tiempo es el olvido Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Pero ¿sabes qué? Ahorita que retomas lo de Uber A mí es que siempre me ha levantado suspicacias Que siempre que se habla del pleito de Uber con el FUTV Pues siempre ha estado detrás Y quien más ha fustigado en todo esto Han sido los simpatizantes del PAN Sí, claro Y lo que la gente del PAN no sabe O sí lo sabe Y que por eso defiende el tema de Uber Pues es que siempre ha estado detrás de todo eso Raúl Paz Lo que pasa es que el PAN está buscando A su Frente Único Trabajadores de Volante A través de Uber Para tener esa fuerza Esa fuerza que hoy tiene el PRI con el FUTV Pues va a buscar tener el PAN con Uber Por supuesto No se han atontado, digo Hasta el momento, ¿no? Habría que ver si Uber acepta No nos va a extrañar Que de pronto se vea Carreo de personas Así es Pero además ¿Cómo les van a dar carteleras A toda la gente de Uber? Exacto Entonces no es de sorprenderse Que ahorita Y esos arreglos que ha hecho Raúl Paz Con Uber y todo eso Que por eso siempre lo dije Cuando ellos vinieron la primera vez A defender este tema en el Congreso Y no los dejaban entrar ¿Y quién los fue a meter? Cuando llenaron el Congreso de gente Para que no pueda entrar nadie Por supuesto Que Raúl Paz para molestar a mi amiga Celia Así es Y fue a meter a los de Uber Porque te quiero decir una cosa Que en todo esto Nunca han invitado a las otras plataformas A decir Señores, miren Este problema está pasando No Está centrado en Uber Así es Uber Pan FUTV Pri Pri Así es Oye, pues Cabify tienen los colores Como el PRD Así que acércate, David ¿Verdad? Haz algo Digo, no sé Para que empiecen a tener algo Exacto O Big Driver también tiene color amarillo Y se puede acercar Sí, algo le puede servir Alguien por allá Claro, hombre Pero es lamentable Es lamentable Pero sobre todo Porque en el Congreso Se están dando Posiciones Y cosas muy retrógradas Yo creo que el Congreso Ya debe de trabajar En En armonizarse Con el Congreso Federal Y dejar esas posiciones Y esa Vamos a decir Ese manejo Que tienen De trabajo Que se hace Dentro del Congreso Ya es obsoleto Eso de que De pronto Ah, sí Separa un legislador Del PRI Otro del PAN Otro del PRD Y ya se sabe Qué es lo que van a traer Y cuál es la defensa Que van a hacer Es lamentable Ese es un estilo Ya viejo Y arcaico En el Congreso Que es lo que Realmente deben de trabajar Los legisladores En cambiar No en estar Mostrándose Con el autoritarismo De hace 20 años Que ya es caduco Eso es lo que Ya tienen que hacer Si van a hablar De armonías Pero bueno Hoy están saliendo Bastante mal En esta situación De la tortura De Tecash